La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Mauricio, esta semana o la semana anterior o en estos días se ha instalado, o sea, ¿a qué vamos? ¿En qué etapa está este proceso, este caso Tregua? ¿Y qué posición, o qué se ha conocido de las declaraciones de los testigos que se han dado en este juicio? Bueno, nos encontramos en la etapa de instrucción. El año pasado, la Asamblea Legislativa aprobó una, más bien, perdón, nos encontramos en la etapa de sentencia, perdón, corrijo, nos encontramos en la etapa de sentencia. El caso ha pasado a manos, a consideración del juzgado especializado de sentencia de San Salvador. Decía que el año pasado, por agosto del año pasado, si no me equivoco, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma al Código Procesal Penal. Y al Código Penal para que se pudieran celebrar audiencias públicas en fase de sentencia, aunque el imputado estuviera ausente, como es mi caso. En este caso, en este caso estamos acusados dos. El general David Munguía Payés, cuando fue ministro de Seguridad durante el 2012 y parte del 2013, pero él es un imputado presente, está presente, está presente en las audiencias y tiene además defensores técnicos, tiene defensa. Creo que es el licenciado Chacón el que le está defendiendo. Correcto, él es. Bueno, pero yo no estoy presente. Yo soy un imputado ausente. Fui declarado por el juez de instrucción, que estaba conociendo del caso como imputado rebelde. Imputado rebelde. Hay quienes hablan de delincuente o de prófugo de la justicia, pero no es así. Primero, no soy prófugo porque yo estoy enfrentando la justicia. A mí me están juzgando. Lo único que no estoy presente en el juicio. Y no soy delincuente porque no he sido condenado por ningún tribunal. Y la Constitución establece que nadie puede ser considerado delincuente si no es oído y vencido en un juicio en apego a las leyes. Y ese juicio se está ventilando. Por lo tanto, no soy delincuente. Soy imputado, acusado por la fiscalía de Raúl Melara, de dos delitos. Del delito de incumplimiento de deberes y del delito de agrupaciones ilícitas. A Muguilla y Páez le agregan un tercer delito que es actos arbitrarios. Pero entonces nos encontramos justamente en la etapa de sentencia. Una etapa que en mi caso yo la considero, y esa es una de las posiciones que he sentado, la considero ilegal. Por varias razones. Porque la misma ley establece que nadie puede ser juzgado, nadie puede ser juzgado, sino conforme a las leyes promulgadas con anterioridad al hecho que se trate. ¿Qué ocurre? Esto está establecido en el artículo 15 de la Constitución. ¿Qué pasó a leerlo? Dice, nadie puede ser juzgado, sino conforme a leyes promulgadas con anterioridad al hecho que se trate y por los tribunales que previamente haya establecido la ley. Y justamente la ley promulgada con anterioridad al hecho por el que se me imputa, que según la fiscalía fue cometido en 2012 y 2013, que es el periodo en que duró la llamada tregua, en ese momento la ley establecía que no se puede llevar a cabo un juicio, una audiencia pública en la etapa de sentencia, si el imputado no está presente. Entonces, ¿qué hizo la Asamblea Legislativa? Reformó la ley, lo puede hacer, lo puede hacer porque es una ley secundaria, no es la Constitución, lo que no puede hacer es reformar este artículo 15, que claramente dice que nadie puede ser juzgado si no es conforme a leyes promulgadas con anterioridad al hecho que se trate. Pero la Asamblea Legislativa viene y reforma la ley. Y, de acuerdo a la reforma, sí se puede llevar a cabo la sentencia, el juicio de sentencia, la audiencia pública, que es la que se ha instalado en estos momentos, aunque yo no esté presente, siempre y cuando se me nombre de oficio, si no lo tengo, un abogado defensor. Pero bueno, aquí claramente dice que yo tendría que estar siendo juzgado conforme a leyes que han sido promulgadas con anterioridad. Y la reforma fue aprobada en agosto de 2022 y la acusación se presentó en el 2020 o 21 aproximadamente. Creo que fue en el 2020, sí, en el 2020, porque fue Raúl Melara quien presentó los cargos en mi contra y en contra del general Munguía Payés. Y ya para el 21, Raúl Melara ya no era más fiscal porque había sido destituido. Entonces, los hechos se cometieron en el 2012, 2013, según la fiscalía. La acusación fue presentada en el 2020 y la reforma es del 2022. Por lo tanto, a mí no se me puede aplicar esta reforma. Se le puede aplicar perfectamente al general David Munguía Payés porque él ha estado presente en el juicio, siempre. Y lo que establecía el Código Procesal Penal antes de esta reforma es que no se puede llevar a cabo una audiencia pública de sentencia para el establecimiento de una condena o de una absolución si no está presente el imputado. Ahora, claro, alguien podría decir es que lo que pasa es que aquí se está aplicando la retroactividad de la ley. Y aquí, ojo, ¿en qué condiciones se aplica la retroactividad de la ley? Artículo 21 de la Constitución dice, las leyes no pueden tener efecto retroactivo sino en materia de orden público. Y en materia penal, cuando la nueva ley, en este caso la reforma, sea favorable al delincuente. La Corte Suprema de Justicia tendrá siempre la facultad para determinar dentro de su competencia si una ley es o no de orden público. Y en este caso, la reforma que fue aprobada por mayoría, por la bancada oficialista, acompañada de otros diputados del PCN, del PDC y de Gana, entiendo que Arena, Vamos, Nuestro Tiempo y el FMLN no votaron a favor de esa reforma, pero bueno, la Corte Suprema de Justicia no ha declarado que sea una reforma o una ley de orden público. Y como es una ley en materia penal, la ley o la reforma en este caso no me es favorable. ¿Por qué razón? Porque me están juzgando sin tener un defensor presente en las diligencias. Yo no tengo defensor. Y el juez, en todo caso, para salvar esta limitación de carácter constitucional, tendría que haber nombrado de oficio un juez y no lo hizo, perdón, un abogado y no lo hizo. No ha nombrado de oficio. ¿Qué significa entonces? Que yo estoy siendo juzgado y al final habrá sentencia, y lo más probable, como van las cosas, que la sentencia sea condenatoria, sin tener defensa. Por lo tanto, se me está violando ese derecho. Es una norma contraria a la Constitución. ¿Y qué dice la Constitución con respecto a cuando una norma o una disposición de otro órgano del Estado es contraria a la Constitución? Dice, artículo 185, dentro de la potestad de administrar justicia, corresponde a los tribunales en los casos en que tenga que pronunciar sentencia, que es este caso, porque para eso ha sido convocada la audiencia pública para pronunciar sentencia, corresponde, dice, a los tribunales declarar la inaplicabilidad de cualquier ley o disposición de los otros órganos contraria a los preceptos constitucionales. Y esta disposición es claramente contraria a los preceptos constitucionales porque la misma Constitución establece que toda persona que es acusada de un delito tiene derecho a la defensa. Y a mí no se me está haciendo efectivo este precepto constitucional que me da derecho a la defensa. Por lo tanto, el juez tendría que haber declarado la inaplicabilidad de la ley y no lo hizo, al contrario. Está llevando a cabo el juicio. Este juez debería de ser acusado. El problema es que quién lo va a acusar, pues. Pero este juez debería ser acusado del delito de prevaricato porque está juzgando, contrario a las leyes que está obligado a conocer y a practicar. Pero quién lo va a hacer. La Fiscalía, que es la misma que solicitó el juicio y es la que está haciendo desfilar una cantidad de testigos que hacen referencia a mi actuación durante ese periodo. Entonces, por eso es que yo parto del hecho y es lo primero que quería sentar en esta entrevista, aprovechando tu pregunta, que este es un juicio ilegal. Esta audiencia no se debió de haber celebrado, no se debió de haber instalado, al menos en mi conta.